Nos enlazamos con mi compañero Jorge González a la zona centro de la Ciudad de México. En unas horas se va a llevar a cabo esta reunión entre los líderes de México, Estados Unidos y Canadá. Miquel Jorge, buenos días. Hola Paco, qué gusto me da saludarte, a todos muy buenos días. Y precisamente de esto que estabas comentando Paco, nosotros estábamos en ese momento cuando llega la comitiva de Justin Trudeau, exactamente a Campos Felicios y la calle de Aristóteles. En ese momento iba todo el operativo para que saliera el convoy de Joe Biden hacia Palacio Nacional y ya no pudo hacerlo porque llegó Justin Trudeau y se taponearon exactamente en ese punto y tuvieron que hacer una logística nueva para que entraran los canadienses y salieran los americanos. Así es que esa situación se generó el día de ayer. El día de hoy continúa el centro histórico, sobre todo los accesos al Zócalo de la Ciudad de México. Aquí en 20 de noviembre y Venustiano Carranza podemos observar todo este dispositivo de seguridad que mantiene tanto la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y bueno, pues en algunos puntos también sabemos que se encuentra el Servicio Secreto de los Estados Unidos. Pero bueno, pues esto es en torno precisamente a la reunión que será pues hoy por un poquito antes del mediodía llegarán los dos mandatarios de América del Norte y llegarán aquí a la décima cumbre de líderes de América del Norte. En este Palacio Nacional se llevará a cabo toda esta reunión y todas estas pláticas. Y bueno, pues todos los accesos desde ahorita y desde el día de ayer se encuentran cerrados al tránsito de vehículos y a cualquier persona ajena precisamente a todo este perímetro. Tenemos cortes a la circulación en 5 de mayo, en 5 de febrero, exactamente aquí en la toma de mi compañero Elías Mateos en 20 de noviembre y por supuesto en la avenida José María Pino Suárez. Así es que bueno, pues la recomendación Paco, si no tienen nada que hacer por aquí, pues que lo dejen para más tarde ya por la tardecita o el día de mañana podrán incorporarse a sus actividades normales aquí en todo este perímetro del centro histórico. Por lo pronto Paco, la información que tenemos. Oye Miqueo, Jorge, me da la impresión, no sé tú que estuviste el día de ayer, me podrás decir con más precisión que también en esos retenes había gente del servicio secreto de los Estados Unidos, ¿verdad? Había una mujer que pues parecía que es la que estaba ahí partiendo el queso, no estoy equivocado. Exactamente, es una joven que vestía una chamarra de color azul, un pantalón de color khaki, unas botas de color también khaki que era la que estaba pues organizando toda la situación, la logística, pues sobre todo del presidente Biden cuando iba a salir, pues impidió precisamente que la comitiva de los canadienses entrara porque pues venía escoltada, no como la del presidente Biden, pero sí venían muchísimas camionetas también al frente y en la parte de atrás, entonces pues eso ocasionó que se hiciera un poco de tráfico exactamente ahí en Campos Elicios y Aristóteles, ya no pudieron ingresar hacia la glorieta del Charro, precisamente los policías que llevaban a los canadienses, se tuvieron que desviar, únicamente entraron algunas camionetas y por supuesto el primer ministro Justin Trudeau, pues precisamente al hotel donde estaba hospedado. Muy bien, muchísimas gracias Bekeo Jorge. Hasta luego Paco.